La entrevista de Nuria Piera a Kimberly Taveras, ministra de la juventud, es tendencia en toda República Dominicana. Y ahora, en Impolíticamente Correcto, en tan solo segundos, explicamos el juego de poder al más alto nivel en el PRM que hizo de Kimberly Taveras tan solo una víctima. Danilo Medina habló ante los miembros del Comité Central del PLD y omitió algunas cosas. Un discurso que, si usted lo ve desde fuera, parece impecable. Pero algunas de esas cositas que él dijo revelan otras no muy positivas. Si eres habitual en la plataforma Impolíticamente Correcto, pero aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y te unas a nosotros. Queremos que esta comunidad siga creciendo de análisis divergentes de lo que pasa en República Dominicana. A mente que vienen proyectos hermanos ahí como las directas de Aneo de Santos. Entrevistas especiales de las cuales estamos haciendo una especie de calentamiento de brazos. Ya vieron ustedes la entrevista ese fin de semana a Domingo Contreras y también a el cantautor dominicano Pavel Núñez. Esta comunidad sigue creciendo, pero lo hace gracias al apoyo de todos ustedes. No voy aquí a sumarme a lo que hizo Nuria. El reportaje está ahí. Se aportaron datos, ¿no? Todo aquel que no lo haya visto, aunque creo que es poca gente en República Dominicana que queda sin ver ese reportaje, que no solamente usted puede apreciarlo directamente a través de Nuria. Ya, Mundo Hoy, Chala TV, José Peguero, imagino que Ricardo Nieves, Claro y Pelao, etcétera, y otros medios en YouTube, pues han referenciado el trabajo periodístico de Nuria. Quiero concentrarme en el juego de poder de todo esto, porque todavía hay gente que ignora que la comunicación, aunque tiene muchas franjas, muchas vertientes, por ejemplo, cine, deporte, farándula, noticias, comentarios, análisis de historia, cumple una función en sentido general que es, por un lado, la del entretenimiento. Pero por el otro, toda comunicación es política, ya sea en República Dominicana, Estados Unidos o en Alemania. No existe nada en el espectro mediático que se dé por azar. ¿Por qué decimos que Kimberly Taveras no es más que una víctima? Porque lo que está detrás de todo esto, señores, es el tema de la curul que está vacía en la Cámara de Diputados, que queda así cuando Luis Abinader nombra a Josefa Castillo en la superintendencia de Seguro C. Es decir, que el lío real aquí, que de hecho lo menciona Nuria, es este. Jason García Castillo, presidente de la juventud del PRM, principal candidato a ocupar el puesto de vacante a diputado que dejó su madre, fue regidor del ayuntamiento de Boca Chica. Sí, ese mismo Jason Castillo que dice Kimberly Taveras en la entrevista que es su pareja sentimental desde hace unos seis meses. Aunque cuando Nuria la aborda con el tema de que mira, pero en seis meses tú hiciste todas estas empresas, ella aclara o dice más bien que la sociedad comercial con Jason Castillo, hijo de Josefa, la superintendente de seguros, viene de antes de esa unión sentimental de ellos dos. Aquí lo que se hizo fue un juego político de comunicación muy fino. Se ha creado un escándalo. Independientemente de que lo que se diga allí sea cierto o no, es decir, lo que saca a la luz pública Nuria Piera, el escándalo político lo que busca es inhibir a Luis Abinader de cometer un escándalo mayor, que sería que aprobar la colocación de Jason Castillo como diputado suplente de su madre. Y esto viene a raíz del hecho de que ya Nelson Arroyo, que era el otro diputado nombrado en cargo del gobierno, en este caso Indotel, había logrado su prometido. Y eso lo dimos, lo dimos su cometido más bien. Y eso lo dimos en primicia. Dijimos hace dos semanas, ya Nelson Arroyo resolvió lo suyo con Luis Abinader y logró que se le colocara allí una persona afín a sus intereses. Pero eso aún no termina de salir a la luz pública. Así como adelantamos una semana antes el reportaje de Nuria Piera sobre Kimberly Taveras, ¿no? Así también dimos esa premicia. ¿Qué ocurre? Que todo aquel en el PRM interesado que esa diputación no cayera en manos del hijo de Josefa, entre ese grupo hay unos cuantos que orquestaron este boom público con la ministra de la Juventud que es allegada también a Josefa Castillo porque es la novia, ¿no?, de su hijo. Es ministra y ella quiere poner al hijo en la Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo tiene otro hijo que es subdirector en el Servicio Nacional de Salud, mientras que ella, Josefa Castillo, es la superintendente de seguros. Lo menos que puede hacer Luis Abinader a este segundo es accionar a favor de los intereses de Josefa Castillo y eso era precisamente lo que se quería. Y caramba, me parece a mí que se ha logrado porque no es verdad que Luis Abinader va a ser tan falto de tacto como para nombrarle a Jason Castillo en la Cámara o para permitir, más bien, ese es el término adecuado, para permitir que Jason Castillo ocupe esa curul en la Cámara de Diputados. Pero nosotros, hace tres semanas, casi un mes, habíamos dicho, Luis Abinader se está buscando un problema con todo esto y se está buscando un problema por la inercia, por la falta de decisión, la falta de mando de decirle a Josefa, óyeme, pero yo te puse en la superintendencia de seguros. Tienes un hijo que es subdirector del Servicio Nacional de Salud y la novia de tu otro hijo es ministra de la juventud. No podemos seguir con eso, Josefa. No te puedo nombrar a tu otro hijo o no puedo permitir que me coloques a un hijo tuyo en la Cámara de Diputados. Eso no es correcto. Eso no es política, Josefa. Luis Abinader no hizo nada de eso y el escándalo llegó y explotó y ahora todo el mundo está comentando eso en la opinión pública. Ahora, debo culminar diciendo que yo no aplaudo que se linche a través de los medios de comunicación a una persona y se asuma ya por default que esa persona es, digamos, corrupta. No. Ya Nuria hizo su parte. Lo que corresponde ahora es que eso se investigue en términos judiciales, a nivel jurídico y que sea a través del debido proceso que se determine qué es lo que corresponde ahí. No apoyo que ni Nuria Piera, ni Alicia Ortega, ni Marino Zapete fusilen moralmente a las personas desde los medios porque una plataforma mediática no es un tribunal, no es justicia. Reitero, Nuria hizo su parte, pero no está bien que nosotros condenemos a la muchacha en cuestión. No, piense en un amigo suyo. O sea, no es justo, señores, que si Marino Zapete dice que yo soy un corrupto, ya yo ergo por default lo soy. No, eso no es así. Hay que probarlo en la justicia porque para algo está eso que se llama tribunales, sistemas de justicia, etc. O eso está de lujo. Que sepa yo, Nuria no es juez. No lo es. ¿Qué decir de lo que afirmó Danilo Medina en su discurso ante el Comité Central? Es cierto, no vale de nada negarlo, en los últimos tiempos no fuimos la mejor versión de nosotros mismos. Por eso, lo realmente importante ahora es que entre todos, comenzando por mí mismo, aceptemos nuestra parte de responsabilidad. Reflexionemos. Primero, debo decir que me pareció un discurso políticamente correcto. Visto desde fuera es una pieza casi impecable. Ahora, ¿dónde están los elementos políticos que tenemos que analizar de este discurso? Fíjense que cuando Danilo habla de la culpa, dice que esto no es un asunto de buscar responsabilidades porque esa no es la manera en la que van a llegar a la meta. O sea, ahí Danilo lo que está tratando es de reparar el error político que él cometió en el audio que se filtró cuando le echó la culpa a las bases de la derrota. Pero también un segundo aspecto, él dice todos somos, somos culpables o somos responsables. Pero cuando él dice todos somos y dice yo mismo, él inmediatamente alude a las causas por las cuales él considera que los demás son culpables. Y comienza a hablar de la zona de confort, comienza a hablar de los compañeros que se desconectaban de la realidad. Pero al tiempo que él hace esas citas, no incluye los factores de él que propiciaron hacerlo responsable. Es decir, él dice aquí todos somos culpables. Ustedes no son por esto, esto, esto y esto. Entonces, perfecto presidente. Ya que usted hizo el ejercicio, termine entonces de hablar de la responsabilidad suya en términos fácticos. Él omitió eso y esa omisión es muy reveladora y les voy a explicar por qué. Que Danilo Medina, en el mismo lugar que dice todos tenemos una cuota de responsabilidad y nombre los factores que hacen a los demás responsables y omita los de él, significa que él no hizo un ejercicio autocrítico genuino. Por lo tanto, cuando él dice yo mismo paso por la autocrítica, simplemente está mintiendo. Y por esa razón no podemos creer que lo que estamos viendo ahora es un Danilo Medina consciente para sí mismo de que él lo hizo mal con el libreto de Gonzalo Castillo, a.k.a. El Penco, que él nunca debió colocar a ese candidato títere. Porque Danilo Medina no ha admitido eso para sí mismo y por lo tanto lo convierte en un elemento a descalificar en un proceso a futuro inmediato en ese partido, a ser una de esas variables con las cuales se pueda contar para que vuelva al poder. Me da pena con la juventud de ese partido. Me da pena con José Laluz que aparentemente ha caído momentáneamente en la trampa de Danilo Medina. A menos que José Laluz esté aplicando con Danilo el mismo juego que está aplicando el expresidente, no solamente con el partido, sino hacia afuera. Querer venderse como un individuo, oigan esto, como un individuo que está consciente de que él tiene parte de la culpa, pero él no dice cuál es esa parte de la culpa que le corresponde a él. Y omitir eso es la revelación y la comprobación de que Danilo nos está vendiendo una vez más un sueño. Entonces, ese partido o la juventud de ese partido aparentemente no ha terminado de entender que es por las malas que va a ascender al comité político. Un comité político, por cierto, que Danilo Medina cualquiera hizo. Ustedes saben lo que es colocar en el más alto organismo jerárquico del PLD a una persona por el simple hecho de ser un asistente tuyo. Me refiero a Robert de la Cruz. ¿Cuál es el mérito político de Robert para estar en ese comité político? Ese muchacho, en el año 2008, estaba comenzando a ser muchacho demandado de Danilo Medina. Cuando Danilo hizo eso, simplemente cualquiera hizo ese comité político. Pero nada, ese es un problema del PLD. Danilo habló y me parece que mintió. Yo no puedo creer en una persona que tiene registros históricos de mentiras públicas. Porque si tuvo los timbales de mentir públicamente ante toda la nación, ¿qué no será ante su partido?